¿Qué haces en mi sueño? Este claramente es mi sueño. El mundo de los sueños es real. Justo cuando pensaba que este sitio ya no podía ser más raro. Pero las fuerzas oscuras acechan. ¡Mateo! Creo que están convirtiendo este sueño en una pesadilla. Únete al turno de noche. Vamos allá, sí. Y salva el mundo de los sueños del rey pesadilla. ¡Los pesadillas dominarán el mundo de los sueños! Disfruta de Lego Dreams, tu nueva serie en la Boeing App.